En el 2020 quien celebró la llegada de la cigüeña fue Sherlyn, la actriz y cantante rompió con todos los esquemas, moldes y estereotipos, siendo una mamá soltera, sin la necesidad de la colaboración de una pareja. La actriz que ahora forma parte del elenco de la telenovela que le pasa a mi familia, en su momento dio a conocer que tendría un bebé por medio de la fertilización in vitro. Esto quiere decir que Sherlyn acudió a una clínica, tomaron la muestra de algún donante anónimo y así pudo tener al pequeño y hermosísimo André. Ahora Sherlyn nos deja otra vez con la boca abierta, asegurando que quiere pasar por el mismo proceso otra vez y volver a embarazarse. Este es el muro de la fama y aquí te platicaremos de todos los detalles, no te puedes perder de este video, bienvenidos. A través de una pequeña participación que tuvo Sherlyn en el programa Hoy, comentó que la experiencia que tuvo al estar embarazada de André fue tan bonita que desea volver a repetirla. Sherlyn se ha convertido en todo un referente, principalmente porque ella tomó las riendas de su vida al optar por ser mamá soltera antes de buscar y tener la necesidad de una pareja. A lo largo de su vida, Sherlyn nos ha comentado que sus anteriores relaciones no han sido del todo positivas. Ella ya tenía el gran deseo de ser mamá, pero al tomar la decisión que ella no quería tener una pareja tal cual para tener un bebé, optó por esta opción. Inclusive, al tomarla, muchas personas la cuestionaron acerca de la paternidad de su pequeño. A pesar de que durante más de un año se le ha preguntado a Sherlyn, ¿Quién es el papá de André? Ella simplemente ignora todos los comentarios, asegurando que André es hijo de Dios. La experiencia de ser mamá para Sherlyn ha sido tan maravillosa que quiere volver a repetir este proceso. En esta emisión, ella mencionó, Por supuesto que me animaría a tener otro. Estoy pensando que suceda a finales de este año. Es que qué emoción, me encantaría que André tuviera un hermanito o una hermanita. Si es niño o niña, eso no me preocupa. Pero sí me gustaría que tuvieran el privilegio de crecer juntos, así como yo lo hice con mis hermanos. La cantante también aseguró que este sería el momento perfecto, antes de que se enfríe toda la cosa. Ahorita ella está habituada a todo el tema de las mamilas, biberones, pañales, tener carriolas, todo. Si llega a pasar mucho tiempo, probablemente tenga que comprar todo de nuevo. Así que mejor que lo tenga de una vez. Durante esta entrevista, Sherlyn también dijo que el aislamiento le ha permitido estar todo el tiempo junto a su pequeñito. Ella se sintió tan adaptada y adecuada al rol de madre de familia, que no ha tenido la necesidad de recurrir a una nana, una niñera o alguna enfermera que vea por su hijo. Con sus propias palabras, Sherlyn agregó, André solo conoce mis brazos, los de su abuela, los de su tía y así. Fuera de esto, él ha vivido un entorno de una mamá 100% presente. A pesar de que su bebecito está realmente todavía muy pequeño, ella regresó a la actuación. A lo largo de esta charla, ella platicó que Juan Osorio, el productor de la telenovela que le pasa a mi familia, le brindó muchísimas oportunidades en el set con respecto al cuidado del pequeño André. Juan Osorio le dio la bienvenida como si nunca se hubiera ido de casa. Por esta misma razón, ella está convencida al 100% que puede ser mamá de nuevo, sin recurrir al apoyo de alguien más. Esta es la primera vez que Sherlyn nos menciona esto, por lo que todavía no sabemos específicamente cuándo. Ella se podría hacer este tratamiento para quedar otra vez embarazada. Pero ya sabes que en estos videos a mí lo que más me interesa saber es tu opinión. ¿A ti qué te gustaría que tuviera Sherlyn? ¿Otro niño o ahora que tuviera una niña? Este fue el muro de la fama. No te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Para que te sigas enterando de las últimas noticias más exclusivas, yo te recomiendo que veas este siguiente video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.